¿Qué es lo que se ha hecho en el plan Castelo? La verdad que hacía varios meses que no nos reuníamos, hubo muchas consultas e inquietudes que no se canalizaron por esta vía, sino que en algunos casos fueron canalizados a través de la prensa y tuvimos la oportunidad de brindarles a los legisladores que participan de la comisión todos los detalles sobre la forma en que se están llevando adelante. No solo los procesos licitatorios, estuvieron presentes además de miembros del Ministerio de Economía, los miembros representantes de los organismos ejecutantes que dieron detalles sobre el estado de ejecución de las obras, que presentan un grado muy importante de avance, algunas en ejecución, otras en los procesos previos de preadjudicación o con contrato firmado. Y la verdad que en ese sentido fue muy positivo porque nos permitió brindar toda esta información. ¿Las consultas que más le hicieron, por dónde pasaron? Bueno, en el caso de los municipios había alguna duda sobre cómo eran tomados los fondos, a qué tipo de cambio eran enviados. Nos comprometimos también en lo sucesivo tener estas reuniones con mayor periodicidad. Tal vez las circunstancias de los cambios en el mercado de cambios y la disparada de la inflación y la incertidumbre en general que hay en términos macroeconómicos generó tal vez mayores consultas y mayor incertidumbre. Por eso en este contexto creemos apropiado tal vez trabajar en la elaboración de un informe ejecutivo al margen del que ya se presente, que se publica, que presenta el fiduciario. En un informe ejecutivo más resumido y un poco más amigable y en tener reuniones en forma más periódica. Esta suba del dólar que hemos sufrido en este último mes, ¿en cuánto perjudica al plan Castelo, si es que lo perjudica en algo? Bueno, parte de eso fue lo que hablamos. Tal vez no está vinculado directamente con la ejecución del Castelo, pero sí con la situación financiera global de la provincia y de la deuda en general. Pudimos mostrar cómo la evolución de la deuda incluso luego del Castelo y de la devaluación, en virtud de que se han reducido otras deudas, la reciente compensación que hicimos con el Gobierno Nacional y la reducción del stock de letras de tesorería a partir de un programa de convergencia al equilibrio y de reducción del déficit fiscal que tiene la provincia. Los niveles de deuda, cuando uno los compara contra los ingresos, comparado contra el nivel de deuda que teníamos a 2017, que llegaba al 63% de los ingresos, ahora estamos al 60, 61% sobre los ingresos proyectados para el 2018. Es decir que incluso con el crecimiento que tuvo la deuda en dólares, la deuda total en términos relativos bajó. Esto, además hay que tener en cuenta que la provincia tiene ingresos por regalías atados al dólar, que para este año están previstos en 185 millones de dólares, cuando los servicios de la deuda del Plan Castelo son de 23 millones de dólares al año. O sea que no solamente los niveles de deuda globales de la provincia con el Plan Castelo, con la actualización al actual tipo de cambio, son deudas que son manejables y que han bajado respecto a diciembre de 2017, sino que también la provincia tiene ingresos en dólares que garantizan el pago de los servicios de esa deuda. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.